Aprendamos homófonos en inglés. Homophones. Esto es parte de nuestra serie Parts of Speech. Si deseas ver la serie completa y descargar la guía de estudio de esta lección, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Homophones. What are homophones? ¿Y los homófonos qué son? Homophones are words that have the same pronunciation, but different meanings and spelling. Los homófonos son palabras que tienen la misma pronunciación, pero diferente significado y escritura. Veamos unos ejemplos. Examples. Eight. Eight. Estas dos palabras tienen la misma pronunciación, pero su significado y su escritura son totalmente diferentes. Eight. Este es el pasado del verbo comer. Eight. Eight. Ocho. Eight. Eight. Veamos unas oraciones usando estas palabras. They ate pizza in the afternoon. Ellos comieron pizza en la tarde. They ate pizza in the afternoon. Repite el homófono después de mí. Repeat. Eight. Eight. He's eight years old. El tiene ocho años. He's eight years old. Repeat. Eight. Flower. 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 Harina. Flower. La mariposa está en la flor. La mariposa está en la flor. The butterfly is on the flower. Repeat. Flower. I need flour to make bread. Necesito harina para hacer pan. I need flour to make bread. Repeat. Flower. Hair. 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 Cabello. Hair. Hair. Liebre. Hair. She's cutting her hair. Oh oh. Ella se está cortando el cabello. She's cutting her hair. Repeat. Hair. The hair can run very fast. La liebre puede correr muy rápido. The hair can run very fast. Repeat. Hair. Night. 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 Caballero. Night. 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 Noche. Night. The night is holding a sword. El caballero está sosteniendo una espada. The night is holding a sword. Repeat. Night. There was a full moon last night. Hubo luna llena anoche. There was a full moon last night. Repeat. Night. Male. 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 Macho. Masculino. Hombre. Male. Male. Correo. Male. The soccer players are mostly male. Los jugadores de fútbol en su mayoría son hombres. The soccer players are mostly male. 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 He delivered the mail yesterday morning. Él repartió el correo ayer en la mañana. He delivered the mail yesterday morning. Repeat. Male. Male. One. 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 Este es el pasado del verbo ganar. One. One. Uno. One. They won the soccer championship. Ellos ganaron el campeonato de fútbol. They won the soccer championship. Repeat. One. One. Mr. Smith gave me one dollar. El señor Smith me dio un dólar. Mr. Smith gave me one dollar. Repeat. One. Pear. 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 She bought a new pair of socks. Ella compró un nuevo par de calcetines. She bought a new pair of socks. Repeat. Pear. Would you like to eat a pear? ¿Te gustaría comer una pera? Would you like to eat a pear? Repeat. Pear. Red. 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 Este es el pasado del verbo leer. Red. Red. Rojo. Red. My mom read a story last night. Mi mamá leyó una historia anoche. My mom read a story last night. Repeat. Red. I lost my red crayon. Perdí mi crayón rojo. I lost my red crayon. Repeat. Red. Road. 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 Este es el pasado del verbo montar. Road. Road. Carretera. Camino. Road. I still remember the first time I rode a horse. Todavía recuerdo la primera vez que monté un caballo. I still remember the first time I rode a horse. Repeat. Road. The road was covered with leaves. La carretera estaba cubierta de hojas. The road was covered with leaves. Repeat. Road. 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 Sí. Sí. Ver. Sí. 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 He couldn't see the letters. Él no podía ver las letras. He couldn't see the letters. Repeat. Sí. These starfish were found in the North Sea. Estas estrellas de mar se encontraron en el Mar del Norte. These starfish were found in the North Sea. Repeat. Sí. Son. 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 Hijo. Son. Son. Sol. Son. He spent the day with his son. Él pasó el día con su hijo. He spent the day with his son. Repeat. Son. We enjoyed the sun on our morning walk. Nosotros disfrutamos el sol en nuestra caminata matutina. We enjoyed the sun on our morning walk. Repeat. Son. Te. Te. Tee. Te. 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 El es el soporte donde se coloca la pelota de golf. Te. Mi mamá hace el mejor té frío. Repite. Él colocó la pelota de golf en el soporte. Él colocó la pelota de golf en el soporte. Repite. Vamos a practicar. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. El pasado del verbo comer. Y el número 8. ¿Cómo dices esto en inglés? Dilo en voz alta. Let's check. Revisemos. Eight. Eight. Flor. Harina. Flower. Flower. Cabello. Liebre. Hair. Hair. Caballero. Noche. Knight. Knight. Macho. Masculino. Hombre. Correo. El pasado del verbo ganar. Uno. One. One. Par. Pera. Pera. Pear. El pasado del verbo leer. Rojo. Red. Red. El pasado del verbo montar. Carretera. Camino. Road. Road. Ver. Mar. Sí. Sí. Hijo. Sol. Sun. Sun. Té. Soporte donde se coloca la pelota de golf. Té. 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 ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós.